Estamos muy contentos y todos los vecinos muy agradecidos con el gobierno del doctor Veder Herrera. Los vecinos del barrio San Francisco de la capital, junto al gobernador Veder Herrera, celebraron la inauguración de las refacciones en las viviendas a través del plan Fachadas, que lleva adelante la Secretaría de la Gobernación. En este caso el programa Fachadas es un programa muy lindo porque tiende al embellecimiento de los barrios, a darle más realcia a las viviendas, a hacerlo sentir mejor también a los vecinos. Hay mucho por hacer en este barrio, con muchos barrios de la ciudad. Así que es un gusto colaborar y trabajar con los vecinos. Secretaría General y Legal de la Gobernación. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.